Y yo soy Maluma La humildad prevalece, la maña crece No tengo tu número ni tu celular Desde aquella noche que fue tan especial Sentía que éramos al para cual Fue algo de momento, eso no estaba en mi plan Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar Solo tengo su aroma que me hace recordar Y una linda prenda que dejo en mi sofá Soy loco y confieso que la quiero encontrar Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación Soy yo Solita me encanta Ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Me matan las ganas Como olvidarme de ella Si en mi espejo dejo una huella Como un lágrima rojo, una letrica de doncella Que decía fue una noche inolvidable Pero que la perdonara, que jamás fuera a buscarle Perdiste mi adicción Ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas De tenerte en mi cama Nunca imaginé yo tenerte de frente Y que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Quien iba a pensar Quien iba a pensar Quien iba a pensar Que de una stripper yo viajara a enamorar Sería un sueño No tenerla de nuevo No tenerla de nuevo En mi habitación Soy yo Solita me encanta Es que ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Me matan las ganas Nunca imaginé yo tenerte de frente Que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Quien iba a pensar Que de una stripper yo viajara a enamorar Te convertiste en mi adicción Ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas De tenerte en mi cama Y que sería un sueño Tenerla de nuevo En mi habitación Soy yo Solita me encanta Es que ya no duermo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Me matan las ganas Y yo soy malos más La humildad prevalece La fucking magia crece